Y Slimy, la línea de ropa inteligente, tiene una gran sorpresa para todas las mujeres ecuatorianas. Así es, conozcamos de qué se trata. Una sesión fotográfica cargada de belleza, glamour y mucha sensualidad fue la que hizo Slimy. Y es que esta reconocida marca próximamente tendrá listo su catálogo. Las prendas de Slimy llegaron al Ecuador, son prendas moldeadoras con diseños súper chic, llegaron a revolucionar pues a todas las mujeres que vivimos aquí. Están pensadas con un diseño para la mujer actual. Y prepárate porque además algunos talentos de TC en mi canal estarán en esta producción. Es una sorpresa que se viene, que les va a encantar. Tintia Rabi de Boca en Boca.